El Sylvanus de antes Ya, ya, también otro Vamos a invadir, o sea, me subo todo Para invadir, si Pues me cojo el slow, vale Yo también voy a poner el frostbomb ¿Alguien puede pillar el sprint? Yo ya me pille el slow Bueno, lo puedo coger pero Yo, yo me pille el sprint, me voy a pillar poti de daño en vez de botas Yo estoy por pillarme en medio de Tachini Yo voy con poti de daño también Tachini ¿Nos pillamos el zunder? Yo voy con poti de daño con Kepri Yo voy a por todo De hecho, la mierda esta puede hacer algo Igual la voy a coger Poti de daño con Kepri Esto va a salir worth it Van a ver como una mariquita los revienta Pero, miras, que rango tiene eso Tio, o como funciona Tio, este bicho cuando lo hicieron, ¿qué pensaron? Mira, si es un muro de Ymir Pongo así Tio, pero ¿por qué no te has puesto la tía? Solo tengo esta Solo compré esta, ¿sabes? La tía es un poco bitch ¿Sabes que el frog bone es y useless a nivel 2? He empezado con botas No, no lo sabía Grandioso Me voy a echar la poti aquí porque si no se me oye Si, que se me oye He tirado las potis ahora Por eso me llamo así Yo me tengo que esconder en la base para que no se me vea Yo voy por derecha, ¿eh? Yo también ¿Eh? ¿Por qué por izquierda? ¿Quiénes van a estar? Me voy a dejar con patch Pues afrodita cali seguro Claro, el hércules, el hércules Ya me ha visto No, no No, no, vamos de todas formas, ¿eh? Me ha visto que lo hiciera aún Pues gracias por quedar, yo voy para derecha Le quitamos el rojo, ¿no? ¿Son uno menos? No, 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 vamos a la línea y ya está Yo que voy por derecha Vaya invade mangalo Son unos noobs, ¿eh, patch? ¿Eh? Hay que ser unos noobs Sí Eh, perdona, pero los que nunca queréis invadir sois vosotros, ¿eh? Mentira Pues de hecho un invade de lo que soy, de mariquita Vamos, vamos a un bufo Afrodita es en vida Con cali No, déjate, déjate Veinte, veinte por buf, veinte por buf Verás tú que gracioso va a ser el leito esa afrodita con la cali Que bien lo vamos a pasar Aquí estoy haciendo un corte y mostrando el futuro No, yo creo que... Que va a ser culé y afrodita los chetos Porque son premades ¿Yo cojo el red? ¿Vale? ¿Y el patcha? Su puta bola ahí en la línea Estoy puseando aquí con un pro No sé yo... Tú tienes salto, pero yo no, ¿sabes? ¿Qué? ¿Tú tienes salto? Bueno ¿No pusea esos minions, hermano? Venga, gracias Que te han puseado Madre mía como pusea el Kepri con poción de daño Ya tienes ulti, yo no Y rojo Misean Te haces tú el divino, ¿no, unidas? Sí No traes mis planes, pero sí, venga Hombre, alguien tendrá que hacérselo Sí, yo... Es que no me acordaba que tenían un healer Qué lejos Sí A la que yo llevo... Llevo el Wakenin Pero aún así... H arles el lío del monte tío Hostias Uy Vale, he tirado al 3-load Vete, 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 eh No tengo nada Menuda torta le he metido con el zoom Un pollas de ese Y buceo No sé cómo no me ha dado tiempo a tirar el azul Que justo, ¿no? Yeah, ¿cómo se nota que era su target? Ya está el Neidas rodeando a la Kali Que era su target, tete A ver, Kali ulti, Afrodite ulti No, no, ni ulti ninguno Ya, pero digo que eso está chetao No mientas Pero digo que eso está chetao Que en el caso que no, iba a morir igualmente Iba a pasar eso Eh, me parece que os va la Kali, eh Ojo Igualmente a la Kali yo le hago Le meto el silencio y no se puede tirar el ulti Tiene ulti, eh, ojo Bueno, pues si nos ha dado ulti Le he tirado la suya ¿Has visto, Ferrer, el posicionamiento? Sí, sí, sí Ahora está por ver que fuera de suerte o no? No, no, no Vente a... voy al morado este Madre mía el Poké Yo por cierto me han quitado la poción de daño Ahora que lo he pensado Lo cual ha sido una mierda Ven, Misean, cuidado Misean Hercules No problem Eh, no puses, porfa Ok Hercules Ha gastado el dash esta Voy para allá O sea, la liamos a la Nox Nada, voy para allá Joder, tengo el don de que siempre mi siegue salga por, ¿sabes? El siegue enemigo siempre sale por mi lado Que... el juego ha visto que necesitamos ayuda Está fedeando el Midas Claro Necesitamos que siga en nuestro lado Eh, yo tengo el zoom, zoom de este de mierda Esto tiene que ser instigual ¿Lo matas, Jaime? No, bueno, a lo mejor sí ¿Turl es mejor que el mío, seguro? ¿Tú? Si Pene, chaval Están todos ahí ¿Se puede hacer alguien TP? No Tengo que la lucha, si no me mata Madre mía, esta Ravana ¿Entramos? Yo me morí Hostia, si se ha curado por vida Pero no me llevaba a alguien Hostia, le ha saltado a la siegue Y se ha curado el 20% de la vida que le falta, claro No, no, me ha matado a mí Ah, no, claro Se ha curado con el siegue, sí Claro, si se ha curado toda la vida y después está matado ¿Cómo con el siegue? Kali, salsa Se cura el 20% de la vida que le falta al enemigo, siegue Tiene mucha vida Ha estado un toque ¿En serio? Hostia, está roto, tío Joder Más túne a mí, tío No tiene un ti, eh Pero así la afrodita Cuidado, Neidas, que vas a cedear otra vez Joder Deja aquí la mariquita que está haciendo todo el carry Nada, el caso es que la culpa tiene que ser mía Siempre hay quien tiene que tener la culpa, ¿no? Ya, y tenerte a ti al lado es muy beneficioso Porque como que si siempre la tienes Vaya No hay que inventar sus cosas ni nada Ahora se podría hacer la gol No sé yo Así que vean que no estemos Van a llegar y nosotros con la bola, nada de vida Alguien quiere el rey ¿Me dejáis el rojo? Team Muerto Tengo ulti Madre mía, el ulti ¡Ojo! Le yukea ¡Corre! ¡Corre! ¡Cuidado la roca! ¡Madre mía! Yo has confiado en ti, por eso no te tiré el ulti, ¿eh? Jaja, te harías Espera, que Paz me va a hacer gastar mi ulti Eh, gracias por el misi Yo me tiro ¿Qué misi? ¿Para provechos? Tampoco te hará facti Tampoco te hará facti La tira Tampoco te hará facti Ah, no lo tengo que tirar No Cuidado la Kale Mori ¡Hostia! ¡Que se puso el otro lante! Eh, missing raid Cuidado Cogí al agafro, ¿eh? ¿Aegis? ¿En serio? Eh, yo no digo más, ¿eh? Cogí al agafro, repito Uy Está aquí Ah, vale, vale No, 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 no Ha sido políticamente correcta Ni das, tío Uy, me ha metido para adentro con el knock-up Y estoy muerto Si es que eres un pringao, tío Ah, no, estoy muerto Pues yo me quedé aquí empanado como si lo tuviera Si es que eres un pringao Es muy pringao Es que es un pringao, tío O sea, no le pega No Divea la Noobs Cuando está sola Y la Divea cuando la tiene linkeada a la Frodita, ¿sabes? No la Divea Me ha metido la Frodita adentro O sea, me los atacaste Sí Bueno Pues porque no tenía cooldown Eh, ¿vienes patch? Voy La Frodita se ha pirao Te ha reventao ¿Cómo estás a gol? Eh, dos tercias A ver, te quiero hacer ya Tío La gol se curará ahí El sprint de la Frodita Pa Aquí necesitamos ayuda Voy Es que están todos Uy, he fallao Le damos bastante duro Oh Ulti de Nox Te doy Tres contra uno Nida Se irán al medio Y yo también Ya, ya, tú tres contra las dos Dos contra dos Pero como si fuera contra uno Ir a zonear, ir a zonear Aquí está, la Nox No tiene ulti la Nox Ha gastado esto Hostia, la Kali, que miedo Nos la hemos hecho, pues nos vamos Hay quien es el primero en palmar Yo Parece que Ferre Uy Yo intento llegar, eh No, hijo de puta, que voy a ser yo Ayuda 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 Nooo, que se coga a gunar Oh, que reventa Aquí, aquí, aquí Vale, voy, 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 voy a ayudar No tengo ulti, eh Paso Voy, voy con los minions Oh, es que se han separado, que gran idea Madre mía, madre mía, que carrito que estoy haciendo ¿Rabana o P? Aquí cada uno se empieza a que hacer el carry, pero... No, y lo haces tú En realidad el carry lo estás haciendo así, eh Vamos a las ciegues, que me tenemos ahí montada una en derecha, que va que Que Eh, me quedo en la mano derecha O sea Mira, y la sigue dándole Hostia Que Que regalito Ha gastado el en la oeste Hostia Vaya puta hecha de mierda Ha dado un lagazo Vale, mira, que no te expiré y ya está Totalmente necesario ese slow Vamos a por este Vamos Hostia Aún pega, eh Siempre A la ulti Hostia Maricotra muerte No sé por qué estoy tanqueando yo, pero bueno Por que pueda Me voy a pirar, a ver si el sigue sobrevive Para de igual Hostia, perdón Vaya mierda Vaquillo Vamos a hacer un sprint Hostia, que push de mierda tiene el Ravana Ni con dos líneas de minion Me voy a comprar esto Ah no, que esto ya no da pulldown Tío De guapero, si lo necesitas te lo puedes comprar No, realmente Bueno, si que nadie mete el low, capullo 15, 20, 10 Pues esto Tío, siempre tengo un montonazo de dudas con las putas boils Alguien me ayude con la jungla, por favor, que lo estoy pasando muy mal Ahí está Ahora desde que cierro los cooldowns con esto Aun así su late va a ser bastante gracioso Por suerte el hércules nos ha dejado fedearnos Un Kepri fedeado es bastante importante Un Kepri fedeado es bastante importante Un Kepri fedeado es bastante importante Un Kepri fedeado tío ¿Cómo? ¿Qué? Un Kepri fedeado tío Lo tiene el Jose Se lo vas a ver El Jose No, le estoy diciendo a mi hermano ¡Ahí está el Kepri! Joder tronco Atanquea, puto gordo Tío, fedeada al carry tío Es básico ¿Has visto como lo saco de los meteoritos de nidas? Toma, ¿ya has visto que torta se ha comido del soul no se que mierda? ¡Hostia que me muero! Nada tío, hiros hiros que se han matado al carry Hiros hiros que sin mi no hacéis nada Que va Madre mía HM, yo he hecho la mierda Llego No, 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 no Te equivoco lo perdiado Ojo, ojo que llega el usless Es bueno Ya está Ya está, GG ¿no? Haces el subrenden, ya lo logras Haces el medio, venda Bueno, tiramos Tiramos Si la Nox está ahí en plan p*** vida ¿Estáis seguro? Hostia tío, tendría que estar ahí y sacarla, ¿sabes? Para afuera Ojo, ojo, ojo Ojo, uuuh Vale, Lidas, enorme Bye Madre mía, como hago el carry, tío Yo no digo nada, pero Jaime mata a la ferrita Gracias a que le he bajado la defensa Con el sur no sé qué Todos han matado a alguien gracias a alguien Nos sentimos valorados por nosotros mismos Si, 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 si no te quieres a ti mismo, ¿quién te va a querer, no? Y los demás piensan que los otros son los Uy, shanat Yo no digo nada, pero tanto carry que decía Ferrer, Pacho, ha hecho más daño que tú Obvio, obvio Y no he estado ni en las pincas Hombre, mira, os he duplicado en daño Pero si he hecho más mitigated que todos vosotros juntos Anda, calla ¿Cómo que va? He hecho más mitigated que todos vosotros juntos Doble de daño Mira, es que Pacho 1 o 2, tío, es ridículo Es ridículo, que es la banda El feeder, el feeder Ocupa ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?